¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡¿Quéfonso lo veo? ¡Eas otra pintura ahí! ¡No te lo viste, solamente un! ¿Y qué voy a ver? ¡Un pobol, espantado y salidotes! ¡Lo puedes ser de 3-4 que se canta! ¡No lo podemos hacer, vamos! ¿Qué? que se corra 10 días ahorita que se cumpla penal pey, penal pey, penal pey penal pey rodo penal mi penal la chine su dañada que peterro verano pey aésele con el duro acá vas al chorro y le bajan los moranos cóselo doctor Fernando, usted presente siempre con las primicias en todas las actividades sí, estoy mirando aquí en donde está la partida hasta el gol de la Bel acá el gol de la Bel el gol de la Bel al mínimo una caja te espere ahí lo tengo el gol de la Magdalena del Lampo del final se va a ver que era así y va a echar un y quién le empujó y quién fue el que le empujó y qué le die y qué le y qué le puta Gracias por ver el video.